El perro del faraón, así se le conoce al Pharaoh Hound, una raza de perro originaria de Malta, el perro faraón es un verdadero cazador, no sólo emplea su olfato, y vista al momento de cazar sino también su sentido agudo del oído, lo que lo hace muy eficiente en la caza. El perro del faraón fue venerado por los faraones de las dinastías egipcias, quienes lo trataron durante mucho tiempo como un ser divino. De hecho en muchas obras artísticas del Antiguo Egipto aparecen imágenes de esta raza.